hola mi gente bella bienvenidos una vez más aquí a mi canal y chicas hoy les traigo unos tips muy lindos yo sé que no soy mucho de maquillaje pero sí sé algunos tips para nuestros labiales y nuestros labios así que chicas quédense aquí y nos vamos ahora mismo con los tips cómo hacer para crear unos labios más carnosos primero que todo siempre debemos de tener nuestros labios bien hidratados ahora vamos a utilizar un delineador de labios que sea del color que el labial que vamos a utilizar y vamos a tratar de delinear nuestros labios en la forma alrededor pero saliendo es un poquitín no mucho también recuerden las esquinas los laditos de nuestros labios y por último el labial que elegimos y luego con un iluminador o con una sombra clarita siempre nos vamos a poner un poquito de esto en el medio y de esta forma nos quedaría unos labios que suponen se ven carnosos qué hacer para que no se nos manchen los dientes con el labial chicas ustedes saben que con un labial rojo siempre que casi siempre nos pasa esto y no se ve nada agradable para evitar esto simplemente nos metemos el dedito a la boca lo sacamos y así se quita el exceso de labial cómo hacer para que un labial normal te dure por mucho más tiempo con este truco es muy simple simplemente podemos utilizar un una baby cream una base un corrector lo aplicamos en nuestros labios y lo difuminamos bien bien no se preocupen si se nos sale afuera de nuestro contorno de labios porque así se quedará mucho más limpio y luego aplicamos el labial que queremos en ese momento y ustedes me cuentan qué lindo se va a ver y nos va a durar muchísimo más tiempo cómo cambiar el color de tu labial y convertir este labial en uno que no transfiera como pueden ver aquí estoy utilizando un labial oscuro muy bello es muy normal de esos que transfieren pero se usa mucho para el invierno pero como ustedes saben vamos entrando a la primavera entonces simplemente lo que podemos hacer es tomar uno de estos labiales líquidos que son mate ojalá lo más principal es que sea color nude y lo aplicamos sobre el labial natural del normal esto va a ser que cambie el color a un color mucho más suave lo dejamos secar y también se va a convertir en un labial la de larga duración y que no transfiere y como pueden ver nos ha quedado un color de labial en un hermoso para la primavera bueno mis amores esto ha sido todo yo sé que es un vídeo muy cortito pero quería enseñárselos y bueno espero que les haya gustado espero que les funcionen los tips y nos vemos en el próximo vídeo así que tengan un día muy hermoso que dios me los bendiga y les mando un besototes desde aquí chao chao